Te voy a enseñar en este vídeo breve cómo, con un proyecto, una propuesta híbrida, incluyendo en tu conocimiento las habilidades del e-manager, tú puedes dominar, liderar e inspirar a muchísimas personas del mundo. Imagina que eres un productor musical. Al final, aunque seas un buen productor musical, eres uno más entre miles y miles y miles de personas que están en tu mismo estatus. Al final, diferenciarte, conseguir tal y como está la situación de la música hoy en día, despegar y no solo despegar, sino sobrevivir, ahí es complicado, está al alcance de poco. Pero si a esto le añades el conocimiento de un e-manager y consigues tener un perfil híbrido, vas a ser un productor musical que, además, a ese artista al que produces, puedas acompañar en la implantación de una estrategia digital que lleve esa canción a conectar con muchas más personas. De esta manera ya no eres un productor cualquiera, ya estás creando y diseñando un océano azul. Por eso es importante hoy en día que, si tienes un perfil, un conocimiento X en el mundo de la música, pienses en cómo añadirle ese ADN del e-manager para diferenciarte del resto de tus competidores y poder tener un futuro con más estabilidad y, sobre todo, con una visión global que te aporte más recorrido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!